El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, arrancó la organización electoral rumbo al 2018 en esta entidad, prólogo del proceso presidencial, al nombrar a Delfina Gómez como promotora de la soberanía nacional e instruir a la organización por secciones electorales. En la Plaza de los Mártires en la capital mexiquense, López Obrador se impuso la meta de completar la instalación de un comité de Morena por sección electoral en el estado, o sea 6.500, a más tardar el próximo 20 de noviembre. Aquí son especialistas en comprar lealtades y votos pero eso, dijo a sus seguidores, solo se puede enfrentar con organización. Me molesta mucho, dijo, que aunque se postule una vaca o un burro, estos ganan por falta de organización y ante la compra de votos. Aseguró que al nombrar a Gómez como promotora de la soberanía nacional no es un acto anticipado de campaña y que no es una imposición, sino que se decidió en Consejo Estatal de Morena en el estado de México y sin pleitos, sin envidias. En su discurso, Delfina Gómez, dijo que es un honor haber sido nombrada promotora de la soberanía nacional y ofreció recorrer todos los municipios de la entidad. Al evento acudieron el líder de Morena en el estado de México y representante de ese partido ante el Instituto Nacional Electoral INE, Horacio Duarte, la coordinadora de diputados federales, Rocío Nale y el presidente municipal de Texcoco, Virgilio Martínez, entre otros dirigentes y legisladores.